GAMERS, BIENVENIDOS A SUPER ULTRA MEGA PODCAST WHAT THE FUCK WHAT THE FUCK NABA, ES QUE TENEMOS QUE BIENVENIDOS A NO SE HABLADA DE CUALTIER VERGA GAMER HABLADA BUENO NO ESTE PERO YA VAYA QUIERDA RABI A VER DAY END 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 Gamers, bienvenidos a Super Ultra Megapodcast. Estoy hoy acompañado de Raúl desde el México DF. ¿Qué tal, Ravi? ¿Cómo estás? Excelente. Mente. Mente y enfermo. Y enfermo, sí. Maldita sea. Bueno, los dos también. O sea, me lo pegó este maldito cuando grabamos el otro podcast. Digitalmente. Para el momento que grabamos el otro podcast yo estaba en zanahorias. Fue después ahí que me empecé a sentir mal. Ah, tengo un poquito de dolor de garganta y vino el Año Nuevo Chino. Puedes ver los fireworks que estuvieron muy buenos. ¿Con los chinos? Aquí hay una comunidad china grande en Panamá. Entonces aquí celebran Año Nuevo Chino. Qué épico, loco. Bueno, aquí también hay varios chinos, pero yo no sé dónde lo hicieron. Yo creo que en el DF de México hay un China Town y toda vaina. O sea, esa vaina es tan grande que... Ya, ya, ya. Yo escuché que había algo así como un barrio chino. ¿Qué es eso? ¿Beer? No, se ve no. Sí, tengo un flu y me voy a tomar un beer. Yo no puedo tomar beer porque estoy tomando antibióticos. Después me da un... La palabra del día es un mayombe. Pero ya va como... ¿Qué fue lo que te dio? ¿Un amigdalitis épica? No sé qué. Paringo amigdalitis. Chronicles of White Night. Callate. Una infección mal parida. Esa que no podía tragar. Esa que te estuvieras clavando un cuchillo ahí. Te clavaste un puñal ahí en las amigdalas. Es horrible. Ahorita la gente que está escuchando. Mi alma es que te puede quedar el coño. Sí, vamos a hablar de gaming. Aunque esa huevona debe estar... Está bien. De vez en cuando se puede desviar. Pero nos volvemos a enderezar. Sí, pero... Ya, para entrar en materia. Este no es el spoiler caso de Undertale todavía, ¿verdad? Maldito que me llame spoiler. Spoiler del spoiler. Bueno, básicamente... Este... Best game. No, no, vamos... O sea, quiero hablar... Sí, sí. Esta es la transición a un tema más incoherente de la historia. Pero básicamente queríamos hablar de Undertale. Porque lo jugamos los dos. Y, pero inicialmente quisiera hablar... Tú lo pasaste ya. Porque no, el spoiler caso va a ser cuando tú lo hayas pasado. No me importa qué final hayas sacado. Que podés hablar ahí. Bueno, exacto. Exacto, eso iba. Primero queríamos hablar de algo no más en general. O sea, como nosotros, como haber jugado el juego. Impresiones generales y sin spoilers. O sea, nomás como que... Ah, bueno. Como ahora se lo recomendarías a la gente. O sea, como que spoiler free y todo eso. Pero explicando el por qué, más o menos, el juego es excelente. Básicamente, los que nos escucharon la semana pasada, Rabi y yo... Bueno, eso creo que lo discutimos fuera del aire. Así que no escucharon eso. Voy a jugar aquí en el lugar. Así que... Un reality. O sea, some 24-7 live stream. Pueden ver a Rabi todo el día ahí. What the fuck? Sale una camarita ahí que... Hey, este... Blackitude. Y dale pues. Así que ya es todo. Y después sale... Y después me enfocan así en un estudio y que... Ese día me sentía muy mal. Y no sé qué es lo que le dije a Ricardo en ese momento. Y después salgo yo gritando... ¡A verga, no voy a jugar Undertale! No jodas. Y bueno, eso fue lo que me salió de mi alma. Lo siento. Sí. Básicamente, bueno, él y yo fuera del aire hablamos como que... Para tratar de estar un poco más al día con los juegos que han dado de calar. Bueno, Undertale todavía está relativamente fresco. De hecho, todavía tiene muchas métricas y un montón de gente jugando en Twitch en YouTube. Sí, en Let's Play y haciendo todos los modos. Bueno, todos saben que venimos recientemente del año pasado. Que todas esas listas que hacía que se hicieron en Game of the Year y todas las páginas de Game of the Year. Y bueno, en algunas ganó, en algunas estuvo un homenazo. Fue un juego que muchos de calaron. De rabillo como que quedamos... Ah, the fuck Undertale, ¿qué es jugar esa verga? El tema fue... Surgió como al final del episodio pasado. Que dijimos, vamos a tratar de jugar un juego vigente los dos para poder hablar de eso en el episodio. Y elegimos Undertale por la razón. Pero sí, para hacer un first impression introductorio sin spoilers. Porque bueno, tenemos la idea de hacer un episodio quizá corto. No un episodio, de repente es como un spin-off de Sump. Como para hablar ya un review o algo así. O nuestra opinión ya más spoileriana del juego. Bueno, yo quería que fuera parte del podcast, pero al final. Pero obviamente, por lo que estamos hablando... No crees que corre el riesgo de hacer el podcast tan spoileriano así, el podcast principal. Pero bueno, eso lo podemos hablar fuera de la idea. No, porque si es al final del podcast, al final tú dices, bueno, desde ahora es el spoilercast. Y entonces la gente puede... Exacto, la gente que no quiere escucharlo lo apaga. La gente que quiere escucharlo... Nereo, Nereo, Nereo. Apagar. No, no, no. Y después sale en el comentario. No vi la parte del spoilercast, así que no podré comentar al respecto. No diré nada más. Es más, chao. Un subscribe. ¡Oh! 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 Bueno, pero sí, básicamente, ¿qué es lo que había pasado? O sea, yo, desde que escuché todo el sentimetraje mediático que tuvo este juego, había quedado como con ganas. Y bueno, me llamó la atención siempre que había la foto. Yo no entendía la foto. Yo quedé esta verga, ¿qué sé yo? No, viene... No, el black y negro ahí es un esqueleto. Pero exacto, es que la combinación de arte, porque tú ves las partes así, digamos, overworld y parece un airbound, ¿no? O sea, pixel art. Sí, cuando ves el personaje principal, eso es airbound directamente. Así, boom. Sí, una influencia, sí, exacto. Flat color. Pero esto ha sido bastante simple, como tipo 16-bit, digamos. Y las peleas, sí, una vaina ahí que parece casi que Spectrum, un sistema más retro que el coño, así. Fondo negro, los sprays de todos los enemigos son en blanco. Y bueno, la interfaz es súper minimalista. O sea, nada más tienes cuatro botones abajo ahí. Obviamente, yo vi esos screenshots y yo decía... ¿Es el mejor WoW del año? Sí, exacto. Veía los screenshots y como que... Vergación, overwhelmingly positive, 91 en Metacritic, todo el mundo, vergación de bueno. Y yo, mierda. Quedé como intrigado desde ese momento, porque se me llamó la atención. Y bueno, aprovechamos esta coyuntura de la venta hasta de Steam del año nuevo chino, le hicieron un mini descuento. No fue el Uber descuento de que tampoco 91 centavos, pero creo que tuvo como dos dólares menos ahí. Sí, algo que se ahorra y además el juego es muy nuevo para que le hagan un descuento de pena. Y casi que es una de esas experiencias que... Básicamente, en primera impresión, puedo decir que el juego se reventó las expectativas que tenía. Sí, sí. Realmente... Bueno, además de la introducción que dio Ricardo del arte y de lo que tú ves visualmente del juego. Sí, el juego es bastante hervado incluso en la parte de peleas, porque primero es como un JRPG. O sea, es un juego con peleas de turno, vamos a decirlo así. Y entonces el juego, inicialmente tú ves, o sea, se ve desde arriba como Airbound y las peleas son como en primera persona, entre comillas, tipo Dragon Quest y Airbound también. Sí, porque no ves el personaje, como si tú ves nada más como una interfaz ahí donde tienes el sprite grande del monstruo y tienes el menú abajo y la parte donde está la interfaz del combate, que me imagino que vas a hablar un poco de esa vaina. Sí, sí, sí. Exacto, sí, sí, sí. Lo bueno del juego, y ya vamos a hablar por qué tienes que jugarlo. A todos los que nos están escuchando que no lo hayan jugado, ¿por qué lo tienes que jugar? Bueno, primero, bueno, algo muy recomendado que sí, para que puedas apreciar bien el juego es que tienes que ser un fan de los JRPGs porque de verdad tiene mucho meta. O sea, el juego sabe que, o sea, él hace muchas cosas o te quiere de alguna forma manipular tu impresión sabiendo que tú de alguna forma has jugado JRPGs en el pasado. O sea, tienes que más o menos usar los tropes de los JRPGs, más o menos qué sucede, ¿no? No, y no solo eso que dijiste tú de que ya estés como fogueado en el género. O sea, hay muchas referencias, algunas sutiles y algunas no tan sutiles, a otros JRPGs. Claro. Lo que pasa es que, bueno, no voy a decir una detallada específica porque no sé si ya pasaste esa parte del juego y no quiero espolviarte ni a ti. Después, el coño de la madre de Ricardo no pudo jugar a Undertale, ya la cagaste. No, no, sí, exacto. Pero el juego tiene muchas referencias, bien seas directas o indirectas, igual. Y si no, él maneja tus expectativas de alguna forma. Entonces, aquí es donde empieza lo bueno. Porque tú esperas cierta cosa del juego. O sea, ¿tú qué esperas? Un JRPG, ¿qué sucede? Tú empiezas, hablas con la gente, de pronto una pelea random de un enemigo que no ves, porque eso pasa en los JRPGs comúnmente, o sea, sobre todo en los old school, que es que tú estás caminando por el mapa y de pronto la pelea empieza, sí. Y normalmente, ¿qué pasa? Son peleas, son literalmente peleas. O sea, ¿tú qué vas a hacer? Fight. O sea, vas a pelear, vas a atacar. Fight, magic o special skills, si el profesor ya tiene un cómulo. Pero todo está basado, disculpen por también la gripe, ¿no? No estás perdonado. Ya le pegué todo a la gente que me está escuchando. ¡Fuck! Todo el mundo me puede culpar. Pero sí, cuando entras en una pelea, vas a pelear. Las acciones que tienes son de pelea. O sea, son attack físicamente, mágicamente, pero vas a hacerle daño al enemigo. Cuando ese daño se cumpla, el enemigo desaparece, entre comillas lo mataste. Loot, XP, gold, whatever. Y exacto, y la progresión del juego, que es otro aspecto importante que lo acabas de mencionar, es que es tipo RPG, o sea, que tú estás ganando experiencia por la pelea. O sea, que en teoría es que por tú pelear, estás ganando una experiencia que tu personaje está creciendo, está teniendo una progresión como personaje y se está haciendo más poderoso, porque entre más peleas... Bueno, entonces aquí es donde Undertale es... ¡What the fuck! Undertale empieza que... Tú tienes tu comando de pelea y puedes atacar perfectamente. Tienes un ataque, piensa un golpe... Que por si ahí le das a Fai, sale la vaina esa a lo que hace. Un Interfai que... Sí, entonces... ¡Ting! Y sale exacto, tipo... Si alguna vez jugaron Final Fantasy X y usaron el límite eso de Zidane y ese tipo, que es una barra que va y cuando llegas justamente al medio, ahí es donde vas a pegar más duro si le das al botón. Entonces, bueno... Y que ya, ¿qué coño dijiste? Final Fantasy X, Zidane y que... Sí, y que Zidane. Es que pasa que estaba viendo Final Fantasy IX en iOS, que es otra cosa que quería hablar. Pero bueno, con el de Tydus. Pero bueno, de todas maneras, casi todos los... Tidas. Todos los... No sé, los límites. No sé cómo se llaman. A veces se me olvidó de tanto... Overdrive, ¿no era? Overflow. Memory, Overflow, Buffer o Callad. Sí. Pero bueno, entonces hay un timing. O sea, es una cosa de que... Es una barra que se... Hay una barra y una barra adentro donde que se mueve. Cuando llega al medio, si le das al botón justo en el medio, pegas más duro. Si pegas... Entre más te estés desviando del medio, vas a pegar menos duro. Y si no le das pa'l coño, se acaba el turno. O sea, no atacaste. Pero ajá, esto no tiene nada de ciencia. O sea, es igual que otros RPGs. De pronto te das cuenta que, bueno, aquí hay otras opciones. Y como gamers, uno siempre ve las opciones. ¿Qué otras cosas puedo hacer? Y dice act. O sea, es una acción... Acciones. Actuario. Y de pronto ves cosas incoherentes. Ahí sale que si... Este... Sí, porque es que depende del enemigo. Cada enemigo tiene acciones diferentes que puedes unloquear, digamos. Para cada enemigo las acciones cambian. Exacto. Entonces, primero puedes hacer como un escándalo. Cada enemigo... Cada enemigo de interrogación. ¿Enemigo? 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 Tú puedes pensar... ¿Qué? 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 La ranita? Muere, muere. Y entonces... Y entonces la ranita... Está así. Te está mirando como que... Y entonces... Tú lo más probable es que hagas... Es un bit, marico. Es un textbook example de que... Ultra expresión hay un vergo de un bit. Má. Yo no quiero matar a la ranita, marico. Pero como todo... Porque por lo menos en Dragon Quest también salen los slime que son todos cute, pero uno los mata... ¡Rá! Por coño. ¡Ah! ¡Pah! Y lo matas así el pupusito. ¡Oh, joder! ¡Qué level up! ¡Vamos! Bueno, entonces... Pero entonces descubres que hay acciones diferentes. Entonces, de pronto te das cuenta que el juego tiene otras mecánicas. Que no es necesariamente matar al enemigo, sino que puedes... De alguna forma, bien sea lógicamente o con emociones, entre comillas, convencer al enemigo o resolver la pelea en una forma más pacífica, pues. Entonces, vamos a decir que eso es la opción que te da. O sea, el juego te está dando una opción de que puedes matarlo o puedes de alguna forma salir de la pelea pacíficamente sin matarlo, pues. Entonces... Y a veces, bueno, hay muchas otras cosas. El juego siempre te está sorprendiendo. De pronto lo matas y no lo querías matar. Cosas así incoherentes. O sea, pero no quiero llegar mucho a hablar mucho de esos detalles. Pero sí, pueden suceder. O sea, el juego te sorprende todo el tiempo. Como que el diseñador específicamente pensó en qué puede estar pensando ahorita el jugador y qué puedo hacer para que se sorprenda. Algo así. Porque me sorprende todo el tiempo el maldito juego. Es deliberado. Exacto. Entonces, y te da hints. Por ejemplo, cuando estás con la ranita, de pronto la ranita dice como que no quiere pelear. O sea, el texto dice que la rana dice que no quiere pelear de verdad y tal. La rana se ve como asustada, por ejemplo, la mierda. Sí, es como que. Pero uno normalmente, ¿qué hace? Mata, 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 mata. Pero de pronto ves que de pronto en acciones te dice, por ejemplo, no voy a dar las acciones específicas de la rana y nada, ahorita ni me acuerdo. Pero, por ejemplo, dice darle sobarla. O sea, como que calmarla o algo así. Entonces, le das al botón y entonces, ah, la rana se siente feliz porque la calmaste. Pero igualito viene el turno en Shooter Hybrid. Sí. Pero sí, exacto. Es otra cosa del juego que ya yo creo que es más de mecánica. No sé si habrá una metáfora más adelante, pero siempre el juego te está. O sea, los enemigos así estén pacíficos, entre comillas, o tengan miedo, igual te atacan. Bueno, obviamente, como sabemos, en el mundo real la gente por miedo ataca. O sea, y la gente y las criaturas, todo. Pero en otras especies, de pronto no tiene miedo, es otra cosa, pero igual siempre atacan. Entonces, igual, si tú vas por un camino pacífico y no quieres matar a ese enemigo específicamente, igual él te va a atacar y el juego tiene un mini, un juego, la pelea tiene como un minijuego, algo así. Cada enemigo. En vez de en Shooter. Sí, es demasiado épico porque cada enemigo tiene ataques diferentes. Casi siempre son dos. Uno o varios, porque a veces tiene varios patrones. Sí, hay hasta jefes que, bueno, tienen millones. O sea, todo es diferente todo el tiempo. Entonces, tienes un cuadro donde está en el centro hay un corazón que se supone que es tu alma o algo así. Sí, soul. Sí. Y entonces, tú, los ataques vienen en ese cuadro y tú tienes que esquivarlos tipo Shoot'em Up, como dijiste. O sea, es como un juego de esos de naves que estás esquivando Bullet Hell, así. Claro, no todo es bullets, pero es muy de ese estilo. O sea, tú tienes que esquivar los ataques de esa forma. Y hay otras cosas, otras variaciones más adelante, tampoco queremos spoilear, pero eso sucede, tú te mueves ahí y esa es la forma en que tú esquivas. No es, no sé, dándole block, un comando o algo así. Tú tienes que mover tu gamepad o tu teclado, en mi caso, para mover tu corazoncito y esquivar las cosas. Entonces, básicamente, la forma en que yo me lo imagino es algo así como Dragon Ball, cuando el tipo está esquivando las cosas. Como que, no, tranquilo, no te voy a matar. Sí, sí, sí. Bueno, así me lo imagino yo. Y entonces, este juego de pronto te está dando esa opción. Tú de pronto puedes elegir a cada enemigo, lo mato, no lo mato, y cómo hago para no matarlo si no lo quiero matar, porque ese es otro ropa y cabeza en sí. Sí, es como medio puzzle, ¿cierto? Porque a veces uno act con un enemigo y tiene una sola opción, por ejemplo, pero de repente uno tiene seis y uno, a ver, y es como... Y hay unos que, otra vez, no quiero spoilear, vamos a hablar hasta ahí. Pero sí, eso pasa. O sea, hay mucha, como te dije, el juego siempre te sorprende. Entonces, a veces hay opciones que tú haces y mi alma no hace nada, pero de pronto tú haces otra acción y después haces esa y ya hace algo. Algo así, ¿me entiendes? Como que de pronto el enemigo no está en un estado emocional para que tú lo puedas relajar, pero primero le haces challenging y después él reacciona a una forma de que me gusta que me hagan challenge. Me rentes. Sí, exacto. Y de pronto ahí ya lo puedes calmar y de pronto ahí ya lo puedes como spare, que es una opción que está junto a correr. Tú puedes correr. Los cuatro comandos son attack, act, item, que sí es también más convencional para usar un ítem que tengas que... De por sí es otra cosa que me pareció interesante, que el espacio es súper limitado también. Es como bastante old school en ese sentido. Sí. Es que, ah, no, voy a comprar coñas hamburguesas para tener para curar. O sea, igual nada más puedes llevar, creo que son ocho ítems. Sí, sí. Tampoco abusar de esa vaina. Obligado, o sea, el juego te reta de que esquives bien las balitas y las vainas porque no puedes dar mucha curación. De nuevo, si quieres hacerlo, es totalmente tu opción si quieres pasar el juego matando o no matando, o matando a algunos que no te gustan o te caen mal. Y le voy a hacer el cucaracho este fight. De hecho, sí, voy a admitirlo, la cucaracha yo la mataba. Fuck it. Así, maldita cucaracha. Yo le decía así unas cosas y sobre todo al principio del juego uno no entiende mucho las mecánicas. Entonces yo le decía algunas cosas y ella como que fuck you. Y yo, maldita, yo la maté. Y así, la cucaracha las maté. Pero hay otras, bueno, ahorita como lo estoy jugando yo, sí, me está gustando mucho más ser pacífico. Pero bueno, cada quien juega como quiere. Eso es tu problema. O sea, no es cuestión del juego. No te voy a recomendar un camino u otro porque primero no lo he terminado. No sé qué tanto impacto tiene al final. Pero por otro lado, o sea, tú eres el jugador. Tú decides. Tú ves si matas a algunos, matas a otros, matas a todos o perdonas a todos. Tú ves. O sea, ya es tu decisión. Bueno, básicamente, como dijo Ryzae, importante de Undertale y por qué deberían jugarlo. Como dijo él, el sistema de combate es interesantísimo, o sea, porque es algo que uno normalmente no está acostumbrado a ver. Siempre es orientado a matar a toda alguien, a lootear lo que te dieron y a ganar niveles. Aquí, bueno, esa es una diferencia bastante notable. El minigame, como tú lo llamaste, que está embedded ahí en la batalla, a mí me gustó muchísimo en particular. Porque, bueno, a mí me gustan mucho los shooters. O sea, realmente hay unas batallas que se ponen bastante intensas y me acuerdo un poco de caruga para el coño, pero no pasa nada. Sí, ahí no van a ver, se está poniendo un... O de hecho, yo no lo he terminado porque, o sea, no voy a decir a dónde estoy trancado, después te lo digo. Pero es porque se puso peludo, o sea, y yo estaba, de hecho, agarré un control, conecté el control de PlayStation 3 a la computadora mía y resulta que en la versión de Mac como que o no reconoce el de PlayStation 3 en Undertale o ahorita no está reconociendo ningún Gamepad. No sé qué pasa, o sea, no sé si es una o la otra, pero no puedo usar el Gamepad y entonces, maldita sea, te volví al teclado. Pero es que es muy difícil con el teclado esa pelea, pero bueno. Otra cosa, y bueno, interesantísimo como es el sistema de combate, si tiene variaciones, que de por sí, como ya Ravi dijo, cada enemigo tiene por lo general unos dos o tres patrones que se alternan y que de por sí hay algo de random number generator ahí metido, o sea, que siempre es dinámico, o sea, no tienes que estar ahí pendiente y esquivar tu item, que le añade un poquito de dinamismo a lo que es el combate tradicional por turno. En segundo lugar, es bastante fast-paced. Por lo general en dos o tres turnos ya tú o lograste la secuencia de actions para hacerles perder al enemigo o lo mataste por el carajo, o sea, que tampoco se dilata mucho. Y que de por sí Undertale es un juego corto, porque ya en mi caso, ya yo lo terminé una vez, no voy a dar detalles, pero lo estoy jugando de nuevo. Sí. O sea, el juego se presta para eso y de por sí uno queda como ultra picado de maldición, o sea, tengo que sacar otro final ya. Así de bien hecho está el juego que, obviamente, tengo demasiadas ganas de hablar de esto, pero necesito que termines esa verga porque te voy a dar un maldito ya. Sí. No, tranquilo. Sí lo voy a terminar. Yo también ando emocionado, pero bueno, entre el trabajo y la cosa no lo había podido terminar. No, porque fíjate, otra cualidad que tiene Undertale, bueno, la música es demasiado buena básicamente. Sí, uf. Sí, sí, sí. Y tiene una variedad, o sea, tiene chiptunes mega retro y tiene músicas un poco más tirando lo que era el Super NES, o sea, tiene como una... Y ahí hay algunas de las referencias a otros YRPs que les estaba diciendo que no eran tan sutiles, o sea, no voy a decir en qué parte del juego, pero hay unas canciones que son casi con tributo directo a otras canciones legendarias de RPG de la era del Super Nintendo, si puedo decirlo, porque estén atentos a ver cuáles reconocen y después, bueno, podemos hablar de eso en los comentarios y todo lo mismo. Claro. Una cosa que sí quería decir... Otra cosa... Ah, vale. Bueno, quería retomar, o sea, ya eso es la parte de la pelea, al menos que quiera decir algo de la pelea para... Otra cosa de la pelea. No, no, ya el sistema de combate, por mi parte, o sea, tengo otras cosas que quiero decir, pero ya sería entrar un poco en el spoiler casi, se lo voy a dejar para... Sí, pero no, sin decir spoiler, otra cosa que quiero decir del juego es que es impresionante, de nuevo, como dije, el autor parece ser un genio, o sea, entiende muy bien al jugador, por lo menos al público que está lanzando este juego, y es impresionante lo rápido que tú te importa el juego y te importan los personajes del juego, es exageradamente... Sí, de hecho, algunos, no sé, algunos de pronto habrán visto memes y todo de algunos personajes, sobre todo del esqueleto, vamos a decir, para no decir ahorita el nombre... Sans y Papyrus, sí, yo no considero spoiler ese el nombre, pero si uno lo ve por ahí... Sí, eso no es spoiler, pero yo antes de jugar el juego ya yo sabía que había... O sea, mucho en la comunidad había mucha gente hablando de los esqueletos, que era muy cómico y que mejor personaje de ver, no sé, es exagerado. Sí, marico, bueno, hey, yo te digo, de los personajes de reciente edad, así, para mí son uno de los mejores personajes que... Sí, súper memorables, o sea, uff, o sea, hay juegos que yo veo últimamente que el personaje es así y ya, el principal, ¿te acuerdas algo? Porque lo viste todo el tiempo y... Ejemplo, Far Cry 4, ya ni me acuerdo cómo se llama el hijo de puta, es el Hitler del Himalaya. Sí, whatever, o sea, ni me importa. En cambio, dentro de 20 años todavía me voy a acordar de los esqueletos honartes, no sé eso. Sí, ni lo voy a googlear, o sea, ¿para qué? O sea, a ti más bien como que se te olvidó bien, así, como que otro espacio se me desfragmentó un poquito del cerebro ahí. Sí, libera espacio. Pero sí, eso es lo que sucede, que el juego está demasiado bien, la historia tiene un pacing excelente, no es una historia, vamos a decir, no tiene una profundidad lógica, pero tiene una profundidad emocional, o sea, es impresionante, de verdad. Ya no más por eso también, vale, pero esa es otra razón, otro pilar como una razón épica de jugar este juego, o sea, la parte de la pelea y eso. No quiero decir qué sucede, pero desde el principio, en menos de una hora, ya el juego me atrapó, dije, maldita sea, ya así casi que lloro. Sí, sí. Sí, sí, como que. Sí, más litio, no, yo también, maldita. O sea, ¿qué juego has jugado en tu vida que, no sé, en una hora ya tú tienes, casi que te hace llorar, o sea, o lloraste, no sé, o sea, ninguno, no existe. Final Fantasy VIII, porque era muy lento, muy mal amgada. Yo creo que van a ir mal así hoy, y que no, es que selfie, a ver. A ver, la prueba de Sid, barico, y que tengo una confesión de hacer, la primera prueba la fallé. A ver, el examen. Y que Ifrit me emocionó mucho, así, ooooh. Y que todo fuerte. No, pero sale, el juego básicamente te atrapa, porque tienes como primero un misterio, una pieza, una maldición, que es esta verga. O sea, tú ves la intro, no voy a dar mucho a este video, pero aparece una vaina negra y una flor, o no. Y tú mire, bueno, al principio que... Sí, pero lo que es el principio, al principio del juego, no hay tanto problema con spoilers. No, no, pero es que uno lo ve y como que, what the fuck, what is that deal with this game? Pero como esto, ya como la media hora, una hora, que obviamente ahí sí pasan unos eventos importantes y que tienen mucho que ver con el final del juego. Marico, o sea, no lo puedes soltar, o sea, que hasta como que what the fuck. Yo que, ey, no sé si será, pero el autor, yo creo que debe ser hasta de psicología humana, porque de verdad, yo me puse como que... No, el autor es un tipo que se llama Toby Fox, bueno, al menos es su nombre artístico, no creo que se llame Toby Fox, pero... Él es compositor de música y es un carajo joven, tiene como 22, 23 años, no me equivoco ahorita. Sí, sí, sí. Y él comenzó hace como 5 o 6 años, que fue más o menos el tiempo que tiene haciendo el juego, básicamente, porque lo hizo prácticamente él solo. Y él era compositor de música para otros proyectos así, indie games y romhacks, y él estaba como muy metido en una comunidad de romhacking ahí de Earthbound. Y obviamente, hizo otras las influencias groseras de Earthbound, creo que tú dices, sobre todo en el apartado visual. Entonces, sí, el tipo de verdad se las trae, pero él es músico, su principal vocación, digamos, en lo que se ha dedicado es la parte de componer música. Sí, pero sí, o sea, el carajo, independientemente de que haya o no estudiado algo a nivel de psicología, se ve que sabe manejar bien lo que es el storytelling y cómo despertar emociones en la gente. Sí, exacto, porque, obviamente no voy a spoiler ahorita, pero lo que, o sea, si te pones a des... no es desmenuzar, siempre se... pero como que... Desglosar los elementos. Desglosar qué sucede en la primera hora del juego. Cómo él te hace, precisamente lo que estamos hablando, cómo hace para que te importe tan rápido, o sea, ese personaje... Sí, yo creo que parte de lo que podemos decir sin spoilear es que el juego, como dices, la historia es un poco, digamos, abstracta o demasiado weird como para que la historia en sí misma sea lo que despierta las emociones, pero él las utiliza como un medio para tocar temas que yo creo que sí son, o sea, para todo el mundo son importantes, que sí, por lo menos, qué es el hogar, qué pasa cuando te mueres, vainas, si tú empiezas a hablar de ese tipo de vergas y uno se puede pensar en muchas cosas, porque si te llega la fibra y uno, fuck it, o sea, te importa, una hora ya está, fuck it. Sí, no, demasiado, demasiado épico. De nuevo, ¿quieres decir otra cosa? Sí, pero hasta ahora, yo creo que sin spoilear, yo creo que hasta ahí puedo decirlo. No, sí, básicamente eso, o sea, creo que el juego es importante por varias razones. Primero es un juego indie que fue hecho básicamente por una sola persona y algunos colaboradores a lo largo de cinco años. Déjate de ser, loco. A lo largo de cinco años, bien merecido el éxito en ventas que tuvo, porque de verdad el juego es bastante bueno. Me parece que rompió bastante los moldes de lo que era un JRPG tradicional, a pesar de que es uno de los géneros con los que más se equipara. Algunos hablan también de bullet hell, otros hablan de novela interactiva, porque tiene muchos choices que tienen influencia en el desenlace. Y choices no solo de las conversaciones como tal, que a veces te preguntan, ¿qué quieres hacer? ¿Ir al norte o ir al este? Preguntas básicas, no. Sino que de repente los choices que tú tomas en los combates, como si mataron a un enemigo, o de repente cómo lo perdonas, ese tipo de cosas. Sí, y hay unas cosas locas que suceden, obviamente sin spoilear, pero hay lugares que, por lo menos, tú te esperas que suceda algo en un RPG. Por ejemplo, hay un tesoro, y lo vas a agarrar, pero entonces cuando agarras, no sé, sale... No sale un enemigo tampoco, porque eso es cliché también en los RPGs, pero sale otra cosa, sale... What the fuck? Y de pronto, no, no puedes agarrar el ítem, no sé qué, y después tratas otra cosa, y después pasa otra cosa todavía más, what the fuck, así como que... Sí, sí, el juego juega un poco con las expectativas, como dices tú, que de una manera bastante genial, o sea, porque Toby Fox, de repente, voy a poner un cofre, ¿qué coño es la gente cuando hay un cofre en un juego? Va y da click al action button y agarra esa mierda y ya. Sí. Entonces, no, como que son otras cosas por allí, hay muchos avisos regados por todo el juego con mensajes... Me recuerda un poco lo que te había contado de Braid, o sea, a veces hay mensajes que uno como que dice, mierda, ¿qué tiene que ver esta vaina con esto aquí? Y en verdad es como una metanarrativa ahí que sean los temas estos que yo dije que el juego toca, o de repente, cuando lo estás jugando por segunda vez, de repente le vas a ver más sentido, pero no voy a entrar en detalles, pero no es spoiler. Claro. Pero sí, básicamente eso, o sea, los que no lo han probado, pruébenlo, como dije, es importante por varias razones, por algo estuvo en toda esa poco lista que estuvo, o sea, de verdad, sí estoy bien merecido que esté ahí, que yo quedé como que, mierda, este juego que puede tener, que está ahí, entonces todo el mundo va a crecer un beso y medio y tal. De verdad que sí, supero mis expectativas en el sentido. ¿Tú le recomendarías al juego a alguien que no esté dentro de los JRPG en general? ¿O si todavía crees que una persona que no haya jugado JRPG pueda entender el juego en general? Yo diría que sí, porque a pesar de que tiene muchos de los, de las, digamos, mecánicas, ejemplo, que vas caminando y hay un random battle, a pesar de que ya hablamos de lo diferente que es la batalla a la tradicional batalla de un JRPG por turno. Sí. Creo que sí hay bastante material que una persona puede disfrutar. Otra cosa que noté es que el juego, a pesar de que tiene esta mecánica de bullet hell que podría ser un poco difícil para algunas personas, sobre todo los que están muy acostumbrados a jugar 100% por turno, que no juegan juegos de acción así tan twitchy, el juego es bastante forgiving. O sea, yo he notado como que hay instancias donde de repente, bueno, no, pero hay que saber qué es spoiler, si digo eso. Sí, no digas nada. Así que no digo nada. Bueno, pero sí, o sea, yo creo que el juego es bastante accesible a pesar de eso. Es un juego corto, es un juego divertido, con mucha variedad de situaciones. O sea, que yo creo que una persona que no haya jugado JRPG también podría disfrutar bastantes cosas del juego. Claro. Y bueno, los production values, porque mucha gente decía que el arte de Undertale era malo, o no, pero eso lo decían normalmente la gente que no había jugado el juego. O sea, por ver un screenshot ya, por decirlo, fuera de contexto. Porque yo diría que esto es un ejemplo claro de, es un arte simple, no voy a negarlo, pero a pesar de eso sí tiene consistencia, por lo menos, tú ves cosas, todos los enemigos son blanco y negro, por ejemplo. Sí. Este, la interfaz de la batalla tiene su razón de ser para dejar espacio para el cuadro hasta donde está el metagame, que a veces cambia de tamaño dependiendo del enemigo, todo eso. Hay varias cosas allí. Este, fuera de la batalla hay muchísima variedad de escenarios, por ejemplo, en pixel art. A pesar de que es bastante simple, tú de repente estás, no sé si, ya tú llegaste a Snowden, me imagino, no voy a entrar mucho en nombre. O sea, que de repente, ah, la nieve, flat color, pero de repente cruza un puente y un megafondo épico de pinos, y no la virgen, y es épico ese tipo de Super NES, por ejemplo. Sí, 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 esa parte fue buena. Entonces, ese tipo de cosas, que hay mucha variedad en el arte. Y yo me di cuenta que fue un delivery choice del autor del juego, quizás porque como era el solo, también para simplificar el arte hasta cierto nivel, pero a pesar de eso está bien logrado. O sea, yo no criticaría el arte del juego como mal hecho ni nada por el estilo. Sí, lo que pasa es que lo que yo veo, no veo nada malo en el arte, al contrario, me parece muy bien. Veo que todo es diferente en general. Sí. Por lo menos, digamos, en otros juegos de pronto agarran, vamos a ser los enemigos, y entonces los enemigos todos, las bocas tienen que ser de esta forma, o los ojos tienen que ser de esta forma. No, todos los enemigos son diferentes, pero todavía la forma en que se representan dentro del juego es igual. Por eso, si hay patrones de diseño, pero al mismo tiempo todo es diferente, ¿me entiendes? Por eso es que digo, es un tema de art direction, y no de que el carajo era un amateur y no sabía lo que estaba haciendo. Exacto. Eso es lo que recuerdo. O sea, que si hay algo de narrativa allí. Inclusive, lo que te había comentado también, de que detalles sutiles, como que un NPC cuando habla, en el dialog box tiene un font diferente que los demás. Ajá, sí, sí, sí. Y bueno, en el caso de los dos esqueletos, que son dos de los casos, hay otros. Y las voces que tienen... Pero sí, cambian. Ahí hay algo, bueno, eso sí lo voy a hablar en la spoiler, pero sí, básicamente ya para ir cerrando el tema de Undertale y hablar de las otras cositas que tenemos por ahí, yo sí lo recomendaría a alguien que no tenga experiencia en el género. Lo recomendaría también a alguien que sea de esos que viene de jugar puro triple A y vainas que de repente nunca le he parado mucho a los dos indies. Porque yo creo que es una buena manera, primero, de sorprenderlo, porque este es el tipo de vainas que nunca vas a ver en un juego triple A. Hasta ahora, pues, obviamente quizás... Sí, sí, sí. No, demasiado arriesgado. Sí, sí. Pero pagó el bet, fíjate, o sea, el juego vendió un millón doscientas mil copias en Steam, o sea, Toby Foxy es un fucking millionaire ahí. Yo creo que va a vender como por lo menos un millón quinientos mil o hasta los dos millones no más en Steam. Bueno, quién sabe, a lo mejor cuando esté barato aún más todavía. No, no, yo creo que va a tener legs. O sea, yo ahorita que estoy también full en el game development y yo estoy ahorita muy metido con otro developer que se llama Ryan Clark, yo creo que había comentado eso, yo me veo los feedbacks de él. Ahí se pone a analizar eso de lo que venden los juegos y básicamente, considerando el poco tiempo que tiene y que ya va a dar por más de un millón doscientas mil copias, para mí este juego fácilmente a lo largo de unos cinco años va a llegar a unos tres o cuatro millones en Steam nada más. Claro, obviamente va a llegar a un punto en que quizás Ryan Bonders o baja el precio. Pero bueno, eso no lo va a decir. Exacto, va a haber una... ¿Cómo se llama? De pronto en verano se tiran cuatro dólares menos y después en diciembre se tiran cinco o seis dólares menos y así. Se va a poner tan mega barato que mucha gente lo va a comprar y dice, ay, este juego supuestamente es bueno, voy a comprarlo ya por Inel. Pero sí, bueno, básicamente para mí es altamente recomendado para... Si eres fan de YRP, más razón aún. Si no has jugado a YRP, también juegalo, podría ser un buen gateway drug. Porque como dije, es un juego corto, un juego bien innovador y te podría abrir las puertas de ese género. Y si eres una persona que juega full AAA, también te lo recomiendo porque veas un poco de qué se trata todo este movimiento indie que no tiene miedo a experimentar y se lo ven las creyes. Pero como el resultado, obviamente... Claro. Bueno, no, 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 estoy bien. Y bueno, lo otro que quería mencionar antes que terminemos era que, bueno, que estoy casi seguro que él tuiteó Toby Fox que si iban a sacar una versión de consola... Quería decir eso, eso que cuando hablaste de cuánto iba a vender en Steam, que me divagué un poco con lo de cuánto iba a vender con los legs que voy a tener en cuatro o cinco años. Que sí, creo que estaba en conversaciones. No dijo con qué, digamos, si Sony, Microsoft o Nintendo, pero obviamente todo el mundo, oh my god, y que este juego sería perfecto en 10. Ojalá sea Nintendo, no más porque quiero que saquen un Amiibo o algo así, que haya posibilidades de un Amiibo, como Shovel Knight. Un Amiibo de Sans ahí. Que por cierto... Que por cierto, no, los rechos del Amiibo... No, marico, hubo un verguero con Amazon ahí básicamente. Bueno, yo, ya callate, te voy a spoilear, lo tengo también. Bueno, no, no, es que yo lo tengo, tengo dos huevones. Es que that's even better, así como que... Bueno, uno lo saca y otro lo tienes en la caja. Exacto, es que la verdad que dentro de 20 años que un boxe el Shovel Knight, tiene que ir a 20 mil dólares en Ives, a la vida que colectan ahí, pues oficialmente las colecciones locas. Sí, yo creo que ese Amiibo, o sea, va... Ahorita se encuentra, yo fui, habían dos, o sea, sí hay buena cantidad. Sin embargo, a la final, me lo regaló mi esposa el Amiibo Shovel Knight, pero me lo compró por Amazon, porque lo buscamos en todas las tiendas acá en Panamá y la gente... Yo dije, bueno, estoy buscando el Amiibo Shovel Knight, los coños. Shovel Knight. Ay, qué sabido. Sí, marico, creo que una sola tienda del vendedor, ah, ese no va a llegar, o va a llegar no sé cuándo, o sea, pero sabía que era de lo que le estaba hablando. La primera gente, no, tengo este, y sacaba, no sé, a Tom Nook de Animal Crossing. No, marico, que tiene traje. Bueno, se parece al coño de Undertale. Que se parece, es un racún ahí. No, yo creo que habías dicho el de, ¿cómo se llama? El de Mother 3. Que también está, yo vi el Amiibo hoy allá también. El de Smash. Que se me diga, ¿cómo se llama el muñequito? Porque no jugó a Mother 3, pero es el catirito, el... El Lucas. Que dicen el güero. Ajá. Pero sí, básicamente, este, ojalá sea Nintendo, porque mis amigos en esa vaina pagarían muchísimo. Mi esposa y yo hemos estado viendo estos Perler Beats, que son como unos bloquecitos ahí que tú puedes armar pixel art con esa vaina, que está muy de moda así. Ah, sí, 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 claro. Y tú los planches y quedan pegados, pues después como que hacer sprites y custom, tú puedes decorar. Entonces, en YouTube hay muchos videos de gente que hace, no sé, un mural ahí para el coño épico, Castelván, y que, uh, pero le da 70 mil bits. Increíble. Pero sí, básicamente. Sí, lo recomiendo, no sé, bueno, algunas últimas palabras que tengas tú en Undertale. Antes hablaría de full spoiler en otro episodio. Sí, en otro, ya después, sí, esperen, sí, yo creo que ya en el que viene sí ya podemos hacer el spoiler cast. Obviamente, los que no se quieren spoilear, no se preocupen que sí les vamos a avisar, o sea, y no van a perder parte del podcast, o sea, va a ser al final del podcast para que, si ya quieren dejar de oír hasta ahí, pueden darle stop y ya. Pero sí, ya viene ese spoiler cast, se los recomiendo de nuevo. Si de pronto les da chance de jugarlo antes del spoiler cast para que así puedan escucharlo, mejor aún, así que ya están avisados. Sí, otra cosa interesante de Undertale, ya para cerrar, es que es un juego que hizo el canal Horizon Game Maker Studios, o sea, que es una de las herramientas más vilipendiadas que la gente dice, uy, Game Maker, que de por sí es cualquier verga, porque si te pones a ver el pedigree de juegos que se han hecho en Game Maker, igual que Unity, igual que toda esa vaina. Sí. Al final, al final es una herramienta, y él demostró que tú como artista puedes utilizarla para obtener una buena expresión, un buen arte final, y exacto, le puedes dar un caras a un real engine, no sé, el engine este de Luminous, de Square, y no haces una mierda si no sabes lo que estás haciendo. Claro, claro. Interesante esto para aquellas personas que están considerando lanzarse el agua con el gamedev, que no le tengan miedo a las herramientas que ya están por ahí, o sea, no reinventen las ruedas, se pueden hacer juegos muy innovadores usando estas herramientas. Exacto. Y el Game Maker Studio en particular siempre lo están tirando en sale en Steam, a veces lo mismo de JoJo Games, cuando hay que sí, Global Game Jam o eventos así, lo regalan para el coño, o sea, tienen que estar pendientes de eso si les interesa el mundo. Sí, sobre todo si quieren una parte importante de ustedes, o sea, si quieren volverse game developers, pero también, o sea, principalmente quisieran ser diseñadores del juego, ahí van a tener un poquito más de, se van a enfocar un poco más en ese diseño, pues. Sí, que yo invito a la gente a experimentar, porque ahorita que estoy metido en esto, y ya por ahí Adam y yo, que es mi compañero de, mi partner, pues estamos trabajando, ya tenemos un prototipo, de hecho, de lo que vamos a hacer después de Operation Hardcore. Qué bien. O sea, en su tiempo les revelé. Este, creo que el mundo de los juegos necesita un poco más de eso, porque al igual que con la literatura, que es obviamente un medio de expresión artística, los juegos, las películas, por ejemplo, los juegos sí siguen como todavía luchando por ganar esos spots de que pueden ser arte también. Claro. Creo que es un paso importante que básicamente sea un medio de expresión accesible a todo el mundo, porque obviamente anteriormente a que hubieran herramientas como Game Maker, Unity, o todo ese varía, hay Godot, este, Indians, HTML5, hay muchas opciones ahorita disponibles, con unas barreras de entrada bastante bajas en cuanto a lo que es la programación, que siempre fue, digamos, el talón de Aquiles de hacer un juego que era lo más difícil para mucha gente. Porque básicamente cualquier persona con lápiz y papel podía inventar un personaje o inventar una mecánica, escribir una idea, pero llevarla a la programación de la computadora como tal era siempre la barrera, digamos, más difícil de superar. Y la mayoría de estas herramientas permiten una expresarse con ya sea drag and drop o tienen scripts que traen, digamos, que tú puedes editar con poco tiempo de, o sea, los tutoriales te guían, ese tipo de cosas. Lo hacen más accesible. Entonces, creo que esto primero validaría el medio y yo creo que sin esta flexibilidad y hay democratización que ha habido de herramientas disponibles, de repente no habrían juegos como Undertale. O sea, creo que el boom indie de Bailes de Locas es gracias a eso precisamente. Claro, claro, claro. Entonces, bueno, dependiendo de lo que diga la gente también, creo que es bueno que los invito a que exploren esto. Como Rabi y yo habíamos hablado de expandir un poco lo que era el scope de SOM, obviamente tenemos ideas para un futuro de estos spoilercasts, es algo nuevo que queremos hacer para primero hablar de juegos más vigentes y poder hablar ya más a profundidad en un juego específico. No digamos que es un review como tal, pero sí vamos a comentar aspectos del juego mucho más allá de una primera impresión o de lo que, ah, se ve de pinga y tal. Sí. También yo tenía personalmente ganas, o sea, porque una de las cosas que he aprendido en este tiempo que tengo en la comunidad de Gendel es que hay que como que devolver el favor. Pues a mí mucha gente me ha, no voy a decir que me han mentoreado, pero sí he tenido interacciones con developers que ya están rankeados y que de repente se toman cinco minutos para responder una duda o X o, no, prueba mi juego, dame tu opinión. O sea, y yo quiero como que retribuir un poco eso y he pensado hacer que si de repente un video tutorial de pixel art o cosas así, pues para aportar algo a esta comunidad y de repente alguien lo ve, se anima, se vuelve creativo, crea algo bueno. Sí, y me imagino que lo vas a querer hacer en español también como para darle más acceso a la gente que no sabe. Aparte de hacerlo en español, sí, quería como que fuera parte de SOM. O sea, de repente tener como que Game Dev Weekends y hacer un videito ahí y X o un tema de lo que no lo sé. Sí, ya, no se emocionan de que ya se comprometió que todos los fines de semana va a hacer eso, pero por lo menos es un proyecto que está prototipiando. Sí, sobre todo no creo que me podría comprometer de hacerlo semanalmente porque obviamente toma tiempo, o sea, crear contenido así ya, digamos, a nivel de lo que es un tutorial o algo así, sí tendría que de repente poder hacer mensual o algo así. Sí. Pero está esa posibilidad, pues, y si la gente tiene receptividad, los que nos escuchan den su opinión al respecto, también me interesa verlo. Si no, bueno, de repente sería un spin-off y no sería parte de este canal, pero está la idea ahí, pues. Claro, claro, yo creo que sí está... No tengo más nada que decir de Undertale por ahora, porque obviamente queremos hablar un poco más en profundidad en el siguiente episodio. Pero sí, básicamente jueguenlo, tienen una semana si quieren ser parte de la discusión y si no, bueno, igual sé que hay gente por allí que de repente escucha el spoiler casi igual es válido. Hay gente que no le molesta tanto el spoiler, de repente escucha algo que lo motiva más a jugar el juego. Pero básicamente yo les recomiendo eso, que traten de darle una probada, creo que no se van a desilusionar. Por algo tiene 91 Metacritic, o sea, tiene un appeal muy grande. Es más, tiene tanto appeal así que lo estaba jugando, obviamente, mi esposa como que se acercó y vio, ¿eh, qué estás jugando? Y yo, no, estoy jugando de Undertale. Y a partir de ahí se sentaba, o sea, se traía una silla y me veía a mí jugarlo, igualito lo disfrutaba. O sea, uno de los juegos que tiene un valor así que lo puedes disfrutar también viéndolo incluso, o sea, por la narrativa quizás y las cosas que tiene. Básicamente eso, pruébalo, porque no tengo más nada que decir. Sí, sí. No, bueno, ya. Cerrando ya Undertale and moving on. Vamos a hablar de Surface Tables. A ver, ¿a qué es? De Surface Tables. Sí, Satya Adela, como ustedes saben, es el CEO de Microsoft. ¿Qué cuyo estás hablando, Ricardo? Pero yo quería mencionar rápidamente, antes de dejar el tema, no de Undertale, sino de los JRPGs. Bueno, Undertale es un West RPG, JRPG inspired, no sé. Pero quería mencionar rápidamente que estuve viéndolo del puerto de Final Fantasy 9 para iOS y Android, ¿no? Y parece que de verdad es el primer puerto de Final Fantasy bien hecho. Bueno, no tuvo mucho remake como tal, pero está bien hecho. ¿En qué sentido? Lo único que yo vi que remakearon fue la parte de la interfaz. Exacto, pero es que eso lo tienen que hacer, porque estás en una vaina que está basada en Torch. Sí, pero hay un poco de crítica, hubo un poco de crítica inevitable. Final 9, yo recuerdo que el sistema que tenía para aprender skills, creo que venían en vez de los items, en el equipo que tú te ponías. Sí. Entonces, todos los gears que tú te podías equipar, ya sean armas o armaduras, tenían íconos en pixel art, que todos eran diferentes. Ajá, sí, sí. Entonces, ahora hicieron unas ilustraciones ahí, como que parece que agarraron esa mierda, la escalaron en Flash, o sea, la clásica de Square Shed. Ah. Y no son tan bonitas, o sea, y hubo un poco de crítica así, porque algunos como que dijeron, entiendo por qué lo hicieron, porque de por sí, creo que en el port este, ellos agarraron los modelos de los personajes y sí le mejoraron un poco la calidad de las texturas y cosas así. Sí, bueno, el juego en general, por lo que he visto hasta ahora, primero tiene mi mapping, o sea, ya no se ven los cuadritos en las texturas, vamos a decirlo así. No, no, es que las reworkearon, yo leí que sí le hicieron un tratamiento de que las texturas son high-res y todo. Ah, qué bien. Y está eso y se nota, obviamente los backgrounds pre-rendered, me imagino que hicieron lo que pudieron hacer y ya, porque también eso estaba hecho por PlayStation 1. Hay otra crítica, no he visto las fotos bien detalladamente de lo que son los backgrounds, pero creo que sí hubo algo de como que mejoraron los renders, porque yo leí algo así como que Square tenía todavía un, no sé, un crudo de todas las fotos y como que podían volverlas a tener. O sea, no sé qué carajo. Sí, de pronto tenían una versión un poco más high-res, de pronto no sé, 1080p versión, pero por lo menos tenían una versión un poco mejor que la de PlayStation 1 y bueno, pusieron esas versiones. Un 641, por ejemplo. Sí, tampoco es que se ve HD, o sea, tampoco es que se ve HD, porque yo vi ya las fotos y eso, pero al parecer sí se ve bien en la pantalla de tu celular y bueno, en el iPad. Habría que ver cómo se ve en el iPad Pro, una cosa así. No, yo tengo varios contactos que estoy siguiendo en Twitter, que lo estaban probando, que de hecho fue que vi lo de los íconos, que tampoco fue que la gente dijo, uy, que fue como lo que pasó un poco con Final 6, que sí le hicieron ese tratamiento hasta los sprites. Dios mío, maldita sea. Entonces se ve medio... Cada vez que me acuerdo de eso, me da fatiga, sí. Y que no solo lo hicieron a los sprites, sino que cuando trabajaron los tilesets con esa técnica, como que no cuidaron, que si los sims, entonces se ven las vainas y no empatan bien y se ve feo, pues el trabajo no lo hicieron bien. ¿Los sims? Los sims, o sea, como donde se unen los tiles, o sea, las costuras, digamos en español. Por eso es que tienes que hacer el tutorial de píxelas, porque la gente no sabe un coño de eso. Sí, estoy manejando el término ya más técnico. Sí, básicamente no, este sim fue un puerto como hiciste con todos los hierros y por lo que he visto... Sí, sobre todo si lo comparas, por ejemplo, con el 7. El 7 fue básicamente un control digital encima del Final Fantasy VII y ya, toma ahí. Y las músicas en MIDI para el coño que eran. Sí, menos mal que, bueno, por lo menos en la versión de PC ya después la gente lo pudo modiar y todo lo demás, pero bueno, eso es otro tema. Sí, pero bueno. El corte este se ve sólido, se ve sólido y la verdad que... No sabes si va a salir para Steam también o para las consolas. Sí, es que estaba confirmado cuando lo anunciaron, también estaba para Steam. Y no sé si ya está disponible, pero no le debe faltar nada, porque ellos lo anunciaron todo el mismo día. Y para Play 4 y Xbox One de pronto también. Para otras plataformas honestamente no manejo, se puede googlear, pero sé que para Steam sí va a estar. Y creo que con la chismes y todo, o sea, es un puerto bien, pues tiene bastantes features nuevos. Tiene las características que uno espera que si puedes eliminar los random battles. Sí, 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 puedes eliminar los random battles, creo que hay un botón también que te maximiza los stats y también puedes... Había otra cosa como medio chilling también, no me acuerdo ahorita, pero bueno, esas dos también el juego está salvando, cada vez que vas a una pantalla nueva salva, entonces eso es bueno para móvil, que tú estás en el banco, estás jugando y de pronto, ya nos vamos, entonces le das al botón y ya, o le das lock, lo que sea, el juego se salva. O sea, no es que tengo que llegar, ya va que tengo que llegar al punto de salvo, o sea, no, se salva automáticamente y bien, o sea, para móvil esa es la forma que tiene que funcionar. O sea, por eso es que el juego hasta ahora sigue, o sea, tendrá sus, al parecer sí tiene sus detalles, o sea, no va a ser perfecto, no va a ser la perfección épica, pero al parecer por fin Square está tomando en serio más esos puertos y no a los golpes. No, no, y es bueno que lo hagan porque ellos tienen una, no joda, si una compañía tiene legado de un coñazo de JRPGs clásicos, no es bueno en el curso. Bueno, Square Enixco, ya. Exacto. Y bueno, imagínate que le apliquen ese tratamiento, por ejemplo, Chrono Cross o algo así, o sea, ahora es que tienen mantequilla Xenoguils, un puerto por PC y para iOS o lo que les dé la gana. Exacto. Con opciones nuevas o qué sé yo. Fíjate, aquí estoy leyendo en Steam, si está ya, incluso disponible en la tienda, pero no tiene fecha específica, dice Early 2016, o sea, puede ser, me imagino que ahorita quizás en marzo o en abril, por ahí de repente sale. Claro. Este, y dice que tiene High Definition Movies, o sea, como que los CDs los renderizaron de nuevo en Alta Definición. Creo que fue el mismo caso de los Backgrounds, yo creo que, no creo que re-renderizaron, sino que tienen una mejor calidad. O sea, como que ya habían una que estaba grabada. O sea, ya tenían la película producida en una calidad superior y como que para la versión de Play fue que la comprimieron más para meterla en el CD y para que corrieran el Play. Algo así, exacto. Entonces, yo no me esperaría 1080p super detailed así las videos, pero por lo menos se va a ver mejor que en PlayStation 1, o sea, que ya es algo. Y bueno, sí, como espero que estas compañías de verdad estén grabando todos esos assets para que, por ejemplo, si un día dicen, vamos a hacer un remake de Final Fantasy XV, no sé, una locura, puedan hacerlo teniendo los assets originales y que puedan hacer pre-rend, o sea, como que renderear las cosas otra vez para que ahora se vea, no sé, en 5K, lo que sea que hay en el futuro, o 3D, hologram, no sé qué. Sí, fíjate que es un buen tema, que creo que lo hemos hablado tú y yo así en conversaciones que hemos tenido, el tema de la curaduría, de qué pasa con los juegos viejos, por ejemplo, que de repente Square quiera hacer un, no sé, un juego de NES, o sea, de repente ellos tienen todavía que el source code de esa vaina, todos los assets, en qué formatos tienen esas vainas, o sea, es una pregunta interesante. Yo veo que, por lo menos en el caso de los jóvenes, han salido muchísimo para el Virtual Console, o sea, que obviamente algo legacy tienen que tener las compañías archivadas, todo eso, pero la pregunta que yo tengo, o sea, no es la pregunta, sino que, ¿qué podrían hacer estas compañías primero? Porque eso es patrimonio de ellos y de, digamos, de la historia de los juegos como tal. Sí. Que sea accesible para la gente nueva, o sea, de repente, gracias al Virtual Console, mucha gente puede jugar juegos de NES o de Game Boy o juegos viejos de X plataforma de Nintendo, por cierto. Pero, gracias a estos ports que están haciendo Square, es accesible a Europa para mucha gente volver a jugar estos juegos, pero, ejemplo, ¿cómo hace uno para un juego que ya está oscuro, de repente es una plataforma descontinuada? Los juegos de Dreamcast, por ejemplo. Ah, ya es eso, o sea... O te vas más atrás al Master System, o qué sé yo, o sea... Y ya nomás, o sea, tú estás hablando de curaduría, pero si quieres nomás tener la historia de los videojuegos en general, tendrías que hablar incluso de consolas que ya las compañías ni existen, o sea, tendrías, no sé, Jaguar... Sí, no sé. Y Television, imaginas esa... Exacto, entonces ya ahí es más difícil todavía. Sí, pero lo digo porque es un tema que se va a tener que debatir, fíjate todo este rollo que hubo con las películas que... Sí se ha debatido, pero no... No, pero digo que se tiene como que las mismas compañías, o sea, sería bueno que las mismas compañías Microsoft, Nintendo, Valve, no sé, mil compañías importantes en lo que es el content, algún día se reúnan porque ya tiene algo que ver con el medio como tal, igual que hay ese tipo de veras como el Salón de la Fama del Rock, o el Salón de la Academia del Arte del Cine, la Buena Art. Sí, sí. Que las mismas se pongan de acuerdo como para hacer ciertos estándares o de alguna manera cómo archivar todo ese contenido para protegerlo, güey. De hecho, de hecho, hay un... y les voy a poner el link de un podcast, es un podcast que salió hace... es en inglés primero, entonces si no saben inglés, bueno, no lo escucharán, pero... Si no saben inglés, aprendan, o sea, son gamers tienen que saber lo de inglés. Sí, de verdad es medio raro que un gamer no sepa inglés, por lo menos lo machuque, como decimos en Venezuela, o sea, que por lo menos medio sepa inglés. Pero es un podcast donde, de hecho, el podcast era muy bueno, pero ya terminó, fueron como seis episodios o algo así, pero el podcast era muy interesante porque uno de los episodios hablaba precisamente de eso y no solo que hablaba de eso, sino que hay un proyecto, no me acuerdo en qué universidad de Estados Unidos, pero es una universidad importante, no sé si es Stanford o algo así, que el proyecto es precisamente... resolver ese problema, ¿cómo podemos archivar juegos? Y, por ejemplo, uno de los problemas más difíciles para la gente que quiere archivar juegos, o sea, para ese grupo de investigación, es los juegos online. Maldita sea, porque ¿cómo puedes archivar un MMO, por ejemplo, si no tienes la comunidad activa, los servidores están apagados, o sea, ¿cómo haces eso? Y el tema también, por lo menos, de la arquitectura client-server, porque de repente tú nunca vas a poder archivar WoW en su peak de 12 millones de juegos, pero puedes archivar la tecnología de WoW, por decir algo. Sí, por ejemplo. O sea, que tú, alguien puede hacer el login, ver cómo era el juego, de repente tener todo ese tema de los historiales de los patches, ahí hay que, porque fíjate que hay gente que habla de WoW vanilla, cuando era solo WoW o Born y Cruce, por decir algo, entonces como que el archivar un MMO es más complicado en el sentido de que no solo tienes que tener el tema de la arquitectura clave y cero resuelto, sino como que un sistema que te permita accesar al juego a nivel, como cápsulas del tiempo. Sí, porque hay un tema también de cómo evoluciona el juego, porque el WoW de ahorita es totalmente distinto al juego que salió, y hay incluso temas académicos ahí, que sí, de game design o de las cosas así, o de por qué Blizzard tomó esas decisiones en ese momento. Sí, por ejemplo, este WoW vanilla, o sea, como dice el WoW antes de las expansiones, que mucha gente le tiene amor, y de verdad fue revolucionario en su época, no sería, por ejemplo, una persona que esté aprendiendo los juegos, o simplemente está pasando por la historia de los juegos, no sería interesante que pudiera revisitar ese mundo y de pronto decir, ahora quiero hacer... Exacto, como la biblioteca, tú puedes ir a la biblioteca y leer un libro viejo, de repente a las hemerotecas, porque tienen periódicos o revistas, puedes agarrar un snapshot de la gran depresión porque lees el New York Times de ese día, por ejemplo. Sí, y ves como que cómo se estaba percibiendo la noticia en ese momento, que es muy importante. Exacto, a eso es a lo que me refería en el caso de un juego como WoW, que es un juego que tiene años y años y años, entonces que de repente la sensibilidad de Game Design y lo que la gente esperaba del juego en ese momento era distinto. Sí. Y puedes analizarlo atrás del juego. Y sin ir muy lejos, el mismo mundo de los videojuegos es mucho más fácil, por ejemplo, si tú quieres jugar Final Fantasy VI, como salió originalmente. Primero, la emuladora hace muy buen trabajo, segundo, todavía hay Nintendo, Super Nintendo que funcionan, puedes agarrar la versión japonesa, tal coño, y la pones y sí funciona, pues. O sea, lo juegas y lo juegas en SRT. El tema este que ha habido del revival de las consolas, este retro tipo de Retro 5, esa vaina, que también hay opciones de hardware que... literalmente es el hardware, porque esa vaina dentro tiene chips y todo, pero tú de repente te haces el output a HDMI, entonces por lo menos ya, ah, de repente es muy difícil hoy en día conseguir un televisor CRT, pero puedes tener acceso a él, digamos, a través de una plataforma física, porque obviamente los emuladores de software van a ser, son una pieza clave en todo este tema de hacerlo de guardar los juegos. Sí, y habrán puristas, y los entiendo que van a querer, no, no, pero es que el juego lo tienes que jugar en un CRT con RF, o sea, la conexión RF en vez de audio-video, no sé, o sea, se van a poner mega épicos ahí de lo... Sí, yo creo que todo eso tiene espacio en el tema de... de conservar este patrimonio, porque es como cuando tú vas a un museo de la aviación, de repente tienen todavía un avión de la Segunda Guerra Mundial que a través de... que lo han mantenido, el avión está... puede volar, por decir algo. Sí. Entonces es como que, obviamente, cuando hayan estos espacios físicos que ya están empezando a aparecer, de hecho, en Estados Unidos hay más de uno, hay uno que es el Museum of Play, creo que Smithsonian también tiene una exhibición permanente de videojuegos. Y tienen obviamente que si una máquina está de Space War, que funciona, tú puedes jugar en el hardware original. Uf, qué mierda épico. Entonces, ellos obviamente, en este tipo de museos, sí van a cuidar hardware que lo van a mantener en working condition y todo lo demás. Pero digamos, para hacerlo más accesible a las masas, que de repente yo soy un estudioso de esto y necesito jugar Mario Bros. 3, un emulador puede servirte suficientemente bien. Entonces, pero sí, es un tema que creo que se tiene que discutir más de lo que se ha hecho, porque... Y más ahora en esta época que la cantidad de juegos que salen, 40 juegos diarios, no sé qué, o sea, por más malos que puedan ser, creo que vale la pena hacer el esfuerzo de tratar de catalogarlos y de archivarlos. Sí. Por equidobes razón. Sí, ya nomás, primero por la historia, no más por la historia, por la investigación, para aprender del pasado. Y por curiosidad, o sea, ya nomás, por ejemplo, una persona, tu hijo de pronto se hace gamer, o sea, no tiene que ser gamer necesariamente, pero imagínate que tu hijo también sea gamer, y diga, hey papi, yo quiero jugar como se jugaba antes, como jugabas tú, no sé. Entonces, tú le puedes mostrar algo. Y que mi alma no tenía Steam. Es como yo vi un meme de eso, salía Bane de Batman, y que tú no sabes nada de los juegos, y que a mí los juegos me moldearon. Back in my day no había password, no se salvaban las partidas por el colegio, así NES. Exacto, y que yo, yo dejaba el NES prendido para irme al colegio para no tener que volver a empezar el juego. Cosas locas, así como así en esa época, pues de repente tú cuando tengas un hijo, un nieto, lo que sí, como que mi alma, ¿en serio los juegos no se grababan? O sea, era como algo tan obvio, así que sin tener la historia como historia chivada no van a poder entender. Es como, ¿cómo se movía la gente antes? Ahora hay Uber, ahora hay aviones que bajan de un país a otro en horas, y antes había que agarrar un barco por semanas, y no sé qué coño, y había el carroaje, o sea, hay gente que no entiende esa vaina, porque simplemente no le paraba la historia, pero ahí está, está archivado, hay museos de la historia contemporánea, de la historia natural, de cualquier vaina, pero los juegos no, como que están todavía muy fragmentados en ese sentido. Sí, y lo otro, también, ¿por qué preservarlo tan puristamente? O sea, no tiene que ser que todo el mundo va a tener algo purista, porque es imposible, pero en museos y lo que sea, porque, por ejemplo, tú, en el caso de la música, es muy fácil ir a iTunes y bajar una canción de los Beatles, por ejemplo. Ah, mira, aquí está la versión, pero primero esa es una versión súper masterizada, no sé qué, estéreo ahí, pero la versión verdadera, primero tienes que saber cómo era la época en el momento, o sea, que estaba viviendo la época del principio de los 60, que por ejemplo el rock en ese momento estaba muriendo más bien, o sea, era what the fuck, pero entonces de pronto salieron los Beatles y revivieron el rock. Entonces, por eso es que el rock se hizo más juvenil en esa época. Antes era más de como que de adulto, como de los veintipico o algo así, pero después murió, pero después empezó a crecer en los teenagers con los Beatles. Entonces, eso fundamentó lo que iba a ser el resto de los 60 y después los 70 y los 80 y todo. O sea, básicamente revivió el rock y lo hizo todavía vigente incluso hoy. Y entonces, ¿cómo se escuchaba en esa época? Tenías que saber, a la época, la historia que está viviendo la gente, ¿cómo lo escuchaba? Ok, lo escuchaba en este disco de acetato chiquito, no sé qué, con estas bocinas y tal, y sonaba así. Y así lo escuchaba la gente y era epiquísimo, o sea, tienes para que entiendas, o sea, así era. No es en iTunes la versión remasterizada y sin ruido, no sé qué, que ya lo estás escuchando junto a Rihanna, no sé. O sea, no es lo mismo, pues. No lo vives igual, pues. Es verdad, o sea, eso es un patrimonio. Primero que es otra cosa de las que yo creo que le hacen falta a los videojuegos para terminarse de validar como una forma de expresión artística. Porque hay museos del cine, del libro no voy a hablar porque existe el concepto de la biblioteca como tal. O sea, no voy a decir que tiene que haber una ludoteca en cada ciudad con todos los videojuegos y todas las formas de entretenimiento interactivo que hay, pero va a formar parte de ese acervo cultural de la humanidad. Así que, entonces, es importante que se archive de algún modo y se preserve. Y para, y sirve como un puente a una época. O sea, que quizás de repente un sociólogo del futuro puede a través de los videojuegos estudiar cómo eran los noventas o cómo eran los dos mil, lo que sé yo. Claro. Entonces, todo esto es importante preservarlo. Por ejemplo, muchos de los videojuegos de los ochenta tienen influencia de los ochenta excesivas. O sea, obviamente, por ejemplo, Metroid con Alien o jugar contra y obviamente eso está súper, o sea, las películas de acción de los ochenta tipo Swaxenegger, así con metralletas gigantes, con mando, así, no sé. O sea... Sí, no, y que el nombre, el nombre lo sacó Konami seguro de las guerrillas centroamericanas, los Contras. Entonces... Sí, exacto. Exacto. Y por ejemplo, los juegos japoneses que siempre eran más diferentes también de alguna forma... Por ejemplo, tú veías los diseños tipo anime y eran anime de los ochenta, o sea, como que el diseño popular de los ochenta. O sea, no es el mismo anime que tú ves después más adelante en los noventa o incluso hoy, pues. O sea, que haya evolucionado de otras formas, pues. Entonces, es impresionante. O sea, de verdad es una época que tienes que vivir y es bueno que haya una forma de una persona en un futuro pueda de alguna forma llegar lo más cercano que pueda a esa época y entenderlo, pues. Y eso es como visitar a otro país. O sea, tú te abres la mente y puedes entender más el mundo. Sí. Bueno, este... Quería hablar un poquito también. Ya llevamos casi la marca de la hora, así que voy a comentar por encima algunas cosas. Y bueno, después no sé si tienes otras cosas que tú quieras comentar. Dale. Este... Esta... Esta semana, bueno... Ayer realmente, se... Hubo un magistrado de la Corte Suprema de Estados Unidos que se murió. Este... George Antonin Scully. No voy a hablar de detalles del... ¿Y todo el domiciliano que está hablando de...? No, pero... Porque tiene que ver algo con lo de los videojuegos. Ok. Él era un magistrado de la Corte Suprema que, bueno, los que... O sea, obviamente quizás nadie le para bolas a esa parte, menos de la política norteamericana. Quizás de verga conocen a esos propios países que van a saber del sistema norteamericano. Pero bueno, el punto es que en la Corte Suprema... Bueno, sí deben saber quién es Trump, por lo menos. Bueno, sí. Esto tiene que ver un poco también porque él era conservador. O sea, digamos, siempre que habían temas de estos que llegaban a la Corte Suprema ya que si el matrimonio gay o algo así... Él era uno de los que siempre votaba en contra, por ejemplo. O que si él era pro-life, o sea, era también anti-alaborto, todo ese tipo. Él era conservador hardcore. Pero ¿qué tiene que ver? ¿Por qué lo nombro aquí? Porque hubo un caso en el 2011 que llegó a la Corte Suprema. O sea, se escaló hasta llegar a la Corte Suprema de Estados Unidos y tenía que ver con el tema de los videojuegos. El problema este que hubo en California de que había que regular los videojuegos violentos o con contenido, digamos, de alcohol o de sexo, o de qué sé yo, que los niños no los pudieran comprar, pero digamos, no el tema del rating este de ESRB, sino un enforcing más fuerte. O sea, algo así como lo de los cigarrillos o el alcohol, por decir algo. Casi que no, que estén bajo llave, que te piden el ID para vendértelo, o sea, algo así, pues. Entonces, esa broma, hubo un debate de que las compañías de los videojuegos decían que no, porque los juegos eran como que una expresión artística como ver las películas o las novelas, que en una librería venden, no sé, las novelas del Marqués de Sade, que obviamente un niño no las puede leer. Pero están ahí, pues. Entonces, como que ellos decían que los juegos tenían ese mismo derecho, pues, como un medio de expresión artística. Bueno, el punto es que esa ven escaló hasta llegar a la Corte Suprema. Y cuando llegó el momento del voto en la Corte Suprema como tal, obviamente ganó el tema de que los juegos tienen que estar protegidos como el First Amendment de la Constitución de Estados Unidos, como free speech. O sea, que a través de un juego tú puedes decir lo que te dé la gana y que tengas derecho a hacerlo. ¿Eso sucedió el año pasado o algo así? ¿No? Eso ya sucedió hace un... No, eso fue en el 2011. Ok. Cinco años. O sea, es reciente en cuanto al tema de la historia, pero tiene ya cinco años. Sí, pero eso fue una ganada épica para los juegos en Estados Unidos, sí. A nivel mundial en general, porque obviamente todos sabemos la influencia cultural que tiene Estados Unidos, sobre todo en Occidente, Europa y Latinoamérica, y tiene un precedente importante, pues. Y el tema fue que siempre que hay una decisión de la Corte Suprema, uno de los jueces tiene que escribir, digamos, la posición oficial de la Corte, después de que hace una votación. Y la pieza la escribió este juez, pues. Y él dice eso, básicamente que... Déjame ver si consigo el quote aquí, pero... Bueno, realmente no consigo el quote de él, pero sí, él básicamente dijo eso, que los videojuegos, al igual que el film y la literatura, son medios a través de los cuales se puede expresar uno cualquier vierga que te dé la gana. O sea, lo que... Oye, yo puedo hacer un juego de matar bebés, lo que me dé la gana. Obviamente que la crítica me va a comer vivo, que esa mierda que me dé para ver, qué sé yo, pero tengo mi derecho de expresar eso, por decir algo. Estás aludiendo a lo de Nintendo, así como que censoring... ¿No era Nintendo? No, era iOS. Apple. Lo de Biting of Isaac. Sí. No, que eso valdría la pena comentarlo un poquito, pero... Pero si tiene algo que ver. No, no, claro que tiene algo que ver. Pero bueno, todos sabemos que Apple es bastante draconiano y a veces poco transparente con lo que censuran y no censuran, porque censuraron este juego, pero en la parte de libros en iTunes tú puedes comprar libros donde hacen cosas peores que Biting of Isaac. Entonces como que primero hay una doble moral ahí. Parece que Apple todavía no toma muy en serio los juegos como un medio de expresión artística, sino son como un electronic toy, quizás para ellos. Tienen que dar el mismo trato que le dan a la música, a los libros, a las películas. Y ellos que son tan avanzados en el tema, por ejemplo, tan firmes en el tema de la privacidad y ese tipo de cosas. De pronto que se vayan con esto también es medio... A mí me parece medio no congruente también. Yo lo veo ese incongruente y un poco bastante de doble moral. Porque como dije, si lo hicieran en todo, en la música, en las películas, en los libros no dijera nada. ¿Por qué específicamente los juegos? Y este juego en particular que hasta logró salir en plataformas de Nintendo. O sea, que Nintendo también es ultra conservador y... Y que le pongan, o sea, hey, aquí está el ERSB rating, o sea, este es el rating que tiene el juego. Si tienes parental control en tus aparatos no lo puedes bajar. Sí, es un tema que... Yo he hablado con mi esposa bastante de que el parenting lo tienen que hacer los padres, ¿no? Apple. O sea, Apple ponga contenido y que cada quien en su libro lo debería decir de qué comprar y qué no comprar. Sí, yo creo, de hecho, yo creo que ese tema específico, no sé si se habrá resuelto, pero yo creo que se va a resolver. Yo creo que ese juego sí va a salir en iOS eventualmente, no creo que... Debería, debería. Hay una mini polémica ahí a través de las redes sociales y eso. No sé si haga retracción o no, pero el punto es que ojalá Apple reconsidere, porque realmente... Tienen GTA y juegos así, o sea, en iOS. Sí, sí. Entonces, sí, hay mucha doble moral ahí y ojalá cambie esa baña. Pero sí, básicamente este juez se murió, tuvo un papel relativamente importante en la historia de los videojuegos. Y bueno, de hecho, la Entertainment Software Association escribió una carta abierta, o sea, agradeciendo lo que este señor hizo por los juegos. Defendió los derechos de los creadores y los consumidores en la industria de los videojuegos ante la Corte Suprema de los Estados Unidos. Y fue el Justice Scalia quien escribió su opinión histórica de la mayoría. Él declaró sin ambigüedad alguna, sin ambigüedad alguna, que los videojuegos, al igual que los libros, las películas, la música, cualquier otra forma de expresión debe ser protegida bajo las protecciones que declara la primera enmienda de la Constitución. Eso fue un momento histórico para nuestra industria y para todos aquellos que aman el entretenimiento y el arte de los creadores. Y por lo tanto, tendrán siempre una deuda con el Justice Scalia por haber defendido nuestros derechos como creadores y consumidores. Básicamente quería nombrar eso. El tipo puede ser satanizado por otros, sobre todo los más progresistas, pero bueno, tuvo un papel importante en la historia de los juegos y ya la historia está escrita. Ya él murió y eso queda ahí pasando. No, pero qué bien. O sea, sí. O sea, agradezcan eso porque de verdad impactó lo que están jugando hoy. Y bueno, eso ya saliéndonos del tema de los juegos, abriendo el tema político, eso sí, no me voy a decir esto porque me llamó la atención que al morir un magistrado de la Corte Suprema de Estados Unidos, inmediatamente el presidente está obligado a nominar un reemplazo. Entonces, bueno, todos sabemos que a Obama le queda poco tiempo ya. De hecho, ahorita está todo este tema de las primarias y entonces voy a ver quién va a ser nominado de cada partido, de los dos partidos importantes, porque todos sabemos que en Estados Unidos lo que hay es un bipartidismo y ya. O sea, cualquier otro candidato es folclórico. Y el tema es que ahorita el Senado está, digamos, controlado por la mayoría republicana, que de por sí está dividida. O sea, entre los conservadores y moderados y los más radicales, o sea, que son los que sí, los que apoyan a Trump y ese tipo de cosas. Entonces, el peo que hay ahorita es que Obama puede venir a nombrar a alguien y el Senado tiene que aprobar o aceptar esa nominación. Entonces, bueno, básicamente a los que les interesa el tema, lean, que ahorita hay muchos análisis, porque se abrió una lata, digamos, un can of worms, como dicen los gringos con ese tema, porque se pueden poner las cosas peliagudas, que de por sí están bastante feas, considerando que mucha gente considera lo de Trump como un joke, pero realmente está ahí dando la pelea y existe una real posibilidad de que un loco como Trump gane por el coño de la presidencia de Estados Unidos. Entonces, eso sería una relación horrible para el mundo en general, por muchas razones. Acabamos de perder todos nuestros oyentes pro-Trump, aunque creo que debe ser muy poquito, porque... Como decir, esto no es un podcast, un bias, así que puedo decir algo así como lo que decía Angry Joe con el tema, Angry Joe no, Alpha Megazine con lo de Fine Brothers y que, good riddance, así como que no quiero tener audiencia pro-Trump, no sabes mierda, si somos locos. Así que, yo tengo mi opinión, pues, es mi opinión y, no sé, Rabi puede tener otra y los que nos escuchan pueden tener otra, yo las respeto igual, pero tengo derecho de expresar mi opinión después de todo mi show. Sí, no se preocupen, o sea, es nuestra opinión, o sea, que si te están... Sí, esto ni siquiera habla de política, así que... Otra cosa que quería comentar de juegos por encima, sí, ya para ir cerrando, este... Ya salió un Ravel, que estábamos hablando un poquito de un Ravel también, el juego del Journey, pues, el juguito este de EA, del muñequito este de lana y broma. Sí, 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 yo quiero jugar, uff. Y, bueno, tiene scores decentes, está en PS4 en Metacritic, tiene 80, 76 en Instrucción y 79 en PC. Yo escuché que, supuestamente, el juego es muy bueno, pero creo que al final hay una cosa frustrante ya, como que debieron caligar mejor eso. Yo leí el resumen del review en Polygon, creo que le dieron 6 puntos, sí, un poco así, le dieron un poco duro. Pero decían que el juego era muy charming visualmente, pero que era muy unforgiving, y que tenía algunos problemas de mecánica, entonces, como que por eso fue que le bajaron la score. Habría que ver si de pronto el juego, o sea, le hacen unos parches que medio arreglen la cosa y ahí se juega, ¿no? Sí, igualito, igualito me llama la atención, es uno de esos juegos que es un poco por la estética nada más, algo así como lo que pasaba con Little Big. Sí, como una art sea así, que hay que jugarlo obligado, aunque sea para, aunque sea jugarlo, probarlo, ¿no? Sí, otro juego que me está llamando mucho la atención, que sería un buen candidato para otro spoiler cast en el futuro, Firewatch. Ah, claro, de hecho, yo lo estaba viendo y dije, hey, también, este es un buen candidato, o sea que... Sí, que está fresco ahorita, acaba de salir el 9 de febrero y ya en Metacritic ahorita tiene 82, y creo que por ahí viene para otras plataformas en Play 4 también. Lo que tengo que revisar es si salió para Mac. No, mentira, en Play 4 está, en Play 4 está. Tengo que revisar si salió para Mac. Creo que sí, creo que está en Mac, creo que en Linux incluso. Sí, si está en Linux está en Mac, o sea, lo más probable. Sí, y bueno, se ve bueno, es un juego de Camposanto, que es otro indie developer, pero hay veteranos ahí, o sea, no son carajos que es su primer juego ni nada, o sea, la verdad es gente que tiene experiencia y... No sé, yo no le he entrado mucho a estos walking simulators que llaman, que si Gone Home y eso, Gone Home lo tengo pendiente, de hecho, que también estuvo un juego que dio mucho de que hablar en su momento. Mira, otra cosa, también cuando jugué Journey también pudiera hacer un spoiler cast, aunque está delayed, pero de verdad... No, podemos hacer como un commentary, o sea, sí, yo creo que de juegos viejos también vale la pena hacerlo, pero trataría de mantenerlo lo más vigente posible para, obviamente, lo que hemos hablado, de mantener el podcast más relevante y que sea el tema de la conversación del momento. No me niego a ser de Journey, de verdad, yo sé que es un juego que tengo pendiente y... Y ahorita que me lleve el Play 4, ya me lo enviaron, esta semana lo debo recibir. Y a mí no me duele... Volver a hablar de Journey. ...por Journey, porque Journey... Uf, o sea, el que no lo haya jugado tiene que jugarlo, por eso, o sea, yo le haría campaña infinitamente, sí. Sí, básicamente eso, ya hablé de George Antonin Scalia, hablé de Unravel... No quería hablar antes de que nos movamos y terminemos el podcast, pero también me imagino que vamos a querer hacer los comentarios, ¿no? Sí. Pero otro juego que jugué esta semana, aparte de Undertale, fue Lifeline. Es un juego de móvil, no sé si está en Android, pero está en iOS. Y es un juego interesante, es un... vamos a decir, es como una... Es un juego de texto, pues. Algo así como los juegos viejos así que habían antes que eran RPG de texto, pero no exactamente lo mismo. O sea, es puro texto, pero tú puedes seleccionar como opciones. De vez en cuando el juego te pregunta algo y tú dices, ah, haz esto, haz lo otro. Entonces, ¿a qué me refiero? Lifeline se trata de un astronauta que hace crash, o sea, choca, cae en un planeta. Sí, se estrella en un planeta. Estaba en una nave donde había mucha gente, pero bueno, no sé si Star Trek level, pero era una nave que había, no sé, 10 personas, por decirlo así. Y entonces, él como que, oh, se despierta, así como que pasó el accidente y está ahí solo, ¿no? Y obviamente está el pedazo donde estaba él, no sé, ¿me entiendes? Y entonces como que trata de comunicarse y entonces la persona con quien se comunica es tú, eres tú. Entonces, el juego empieza con que él es como que acabo de hacer crash, alguien me oye, alguien me oye. Y entonces tú pones, sí, yo te oigo. Y entonces ahí empieza el juego, ¿me entiendes? El juego se trata, es un juego, no es de acción ni nada. El juego es simplemente de vez en cuando, es asíncrono. Entonces, el juego, tú estás, este, tú ayudas al astronauta. Entonces, el astronauta está primero como que psicológicamente necesita un poquito de ayuda porque no está solo, ¿no? Y está en un planeta desconocido, o sea, what the fuck. Pero, este, él te va diciendo como que, bueno, ¿a qué hago ahora? Porque, este, no sé si ir a donde está el crash site, donde está la nave, o ir a otro, a una cueva que está cerca, ¿no? O sea, entonces él te pregunta como que, ¿qué haría? O sea, y entonces tú dices, bueno, ve al crash site. Ah, bueno, entonces voy al crash site. Entonces dice, bueno, ya estoy caminando, me va a tardar, así que nos hablamos después. Entonces se pone, it's busy, o sea, que está ocupado. Entonces, en ese momento ya no juegas más. O sea, el juego no te pide más nada, tú te sales del juego. Después, más adelante, el juego te envía una notificación, como que, hey, este, el personaje está esperando por ti, el astronauta. Y tú te metes otra vez, y entonces él sale como que lo último que te escribió, como que, hey, este, llegué a la nave y pasó esto, y no sé qué, ¿qué hago ahora? Entonces, el juego, el juego primero es un juego que no invierte, no tienes que invertir nada. O sea, inviertes, no sé, uno o dos minutos al día, ya. El juego también no te exige estar en tiempo real. O sea, no es que, hey, como Tamagotchi, como que no lo alimente hoy y se murió. No, tampoco así. Sino que tú puedes pasar varios días y después retomas en el momento en que él te estaba hablando. O sea, no es que se va a morir porque no dijiste nada en unos días, ¿me entiendes? Y entonces, obviamente, las opciones que le estás dando van a permitir que él dure más vivo y todo lo demás, ¿no? Él está tratando de sobrevivir en un planeta desconocido, etcétera, etcétera. Entonces, es un juego muy interesante. Es un juego único en ese sentido. O sea, no es un juego de que controlas un muñequito, no sé qué, sino que lo puedes jugar en cualquier momento en tu celular, Android o iOS. Bueno, no, de verdad, todavía no he chequeado si está en Android, pero yo estoy seguro que va a estar en Android porque es bastante sencillo. Y te exige poco y es interesante, ¿verdad? Es emocionante como que, ¿qué ahora? De hecho, la última pregunta que tuve de él me hizo googlear, investigar sobre algo. Entonces, aprendí algo nuevo. Si está en Google Play. Sí está. Ok. De hecho, ese juego lo estoy jugando porque lo dieron gratis un día en iOS. No sé si lo tendrás también. Si estás bajando todos los juegos gratis de iOS, a lo mejor lo tienes. Creo que sí, creo que sí. Tengo que revisar. Yo casi los agarro casi toda la semana. Sí. Y de nuevo, no tienes que invertirle mucho tiempo. Pero como te estaba diciendo, las opciones a veces te hacen investigar. Por ejemplo, él te dice, no sé si dormir cerca de las turbinas o dormir dentro de la nave, pero en la intemperie porque no hay ventaja. O sea, todo está roto. Entonces, obviamente, igual no va a estar en la intemperie. Pero en las turbinas hay calorcito. Pero en las turbinas hay radiación. Entonces, ¿cuánto crees que puede aguantar la radiación y eso? Entonces, tú tienes que googlear así como que, ok, si él tiene tanto de radiación, ¿se muere o no? O sea, como que lo mandas a que se muera. O si le recomiendas que aguante un poquito de radiación ahí porque no se va a morir y va a estar caliente. O sea, cosas así, ¿me entiendes? Entonces, luego... Es que estoy leyendo ahorita en el App Store, en el Google Play, que digo, hay varios juegos de la serie. Es una serie. Sí, hay varios juegos. Entonces, ese no sé si será el primero, pero lo estoy jugando ahorita. Yo creo que es el primero porque no tiene como subtítulo. Hay otro juego que se llama Silent Night, Lifeline 2, que parece como una novela de terror así también con tu toma de decisiones y tal. Es interesante el concepto. Sí, sí. Y creo, no sé si el mismo developer hizo o la gente... O sea, hay una persona que hizo, o developer que hizo el juego de The Martian, o sea, del marciano, el... ¿cómo se llama en español? The Martian. Misión Rescate. Misión Rescate. Entonces, creo que hicieron, basándose en ese mismo concepto, hicieron un juego con esa licencia. Pero no sé si es el mismo developer o fue otro developer como que emulando la fórmula. Pero bueno, también existe eso, ¿no? Pero no, esperen. Empiecen por Lifeline. Yo lo obtuve gratis, pero creo que el juego debe ser como de un dólar si no lo tienen. 99 centavos. Ajá. Entonces, está barato, no invierto, o sea, es un jueguito bueno, así que de vez en cuando estás aburrido ahí, lo abres y le respondes ahí al personaje. Y de pronto, me imagino que dependiendo de las opciones que vas tomando, él va a vivir más. De pronto, si lo mando a las turbinas ahorita, se muere, no sé. O sea, se puede morir ahorita y fuck, te voy a volver a empezar, no sé. O puede ser que siempre tenga la misma longevidad y, no sé, él siempre muero si hay una forma que viva, no sé. Pero bueno, ahí está. Estoy jugando ese jueguito. Se los recomiendo también. Muy interesante. Chequenlo. Y bueno, si tú lo puedes chequear también para que me des tu impresión. No, voy a revisar. Yo creo que lo tengo en iOS. Y si no, bueno, lo puedo comprando. Está barato. Yo, bueno, sí. Nomás jugué Undertale. Jugué los prototipos que estoy haciendo con Adam. Sigo con Operation Hardcore. No he jugado así nada nuevo. Yo, obviamente, estoy empezando a pensar en qué voy a jugar después de Undertale. Pero bueno, eso lo podemos hablar también, sobre todo si queremos jugar algo en común para otros futuros episodios. Sí, vamos a... Ya esta semana lo podemos pensar para que ya... Sí, termina todo lo que estás haciendo y después decidimos eso. Sí. Vamos a hablar un poquito de los comentarios. Bueno, en el episodio 38, que fue cuando hablamos del retraso de Mighty No. 9, recibimos un comentario de Kaiju Eiga. Kaiju Eiga. Debe ser que le gustan mucho las películas a estas japonesas de monstruos. De hecho, el avatar es un... Creo que es un Ultraman o algo así. Sí, es un Ultraman. Bueno, le hablo un poco de eso, de que también está un poco molesto con el retraso, pero realmente, ¿qué más queda que esperar? Pero que él tiene buenas expectativas con el juego. Bueno, obviamente, Kaiju Eiga, agradecemos mucho tu comentario. De hecho, ahí te escribimos una respuesta, porque queremos hacer también bastante community engagement a través de la misma plataforma. Sobre todo cuando se trata de episodios anteriores. Pero bueno, quería mencionar este comentario porque nos agrada ver así actividad en los episodios, incluso los anteriores. O sea, invitamos a la gente que nos escucha a que revise la galería de videos en YouTube, o a través de iTunes, su plataforma de selección, que los títulos de los episodios hablan un poco del tema que se trató allí. Entonces, de repente, puede haber algo que les guste, les llame la atención escucharlo y bueno. Como el episodio del Chapo. Como el episodio del Chapo. Pero ese fue el anterior, estoy hablando de los viejos así, de Season 1, pues. Sobre todo las veces que hablamos que sí, juegos open world versus juegos no open world. Las ventajas, ese tipo de temas así que de repente no envejecen. Que de repente todavía alguien puede opinar sobre eso y son siempre interesantes. Oye, de pronto una opinión más actual nos puede volver a recaer en el tema y dar una opinión más actualizada también, quién sabe. Sí. Bueno, agradecemos tu comentario, Kaiju Eiga. Esperamos verte de nuevo en las redes. Bienvenido al ZOM. Espero que te haya gustado y bueno, saber más de ti próximamente. También tenemos comentarios de Dragon NJTMB. Que bueno, todavía tenemos pendiente de inventar eso de la sección del Dragon. Que grabé ahí. Tengo que decirle, mira Nero, grabé un WAF ahí y me envié eso ahí. Me he escrito. Del episodio anterior que fue que si el Chapo invirtió en Psychonauts. Yo creo que sí. Por eso que no le han dado los cobres a Tim Schafer. Pero bueno, él describió esto, ¿no? Aquí bueno, nos puso los comentarios del anterior también. Porque tienes que poner, get up in the game. Nero, quieren saber que estás describiendo los comentarios de los episodios muy tardes. Exacto. Pero bueno, aquí tiene que él dijo sobre... Yo jugué Ocarina of Time con guías, pero eventualmente dejé de hacerlo. Porque creo que en ese episodio tú y yo hablamos un poco de cómo jugar. Que si no, yo nada más consulto una guía después de haberlo pasado. Si estoy demasiado trancado. Sí. Pero le dice, bueno, eventualmente dejé de hacerlo. Con mayora solo usé guías en los templos y en las máscaras. Dice, yo ando jugando a Star Wars Commander, que es igual a Clash of Clans. Y tiene microtransactions, pero es muy limitado para solo comprar androides y dinero in-game. Pero más nada, es un juego completo. Sí, yo he escuchado a mucha gente que juega ese juego. Bueno, cuando fui a ver episodio 7, muchos de los fans que estaban conmigo a verlo, cuando fui a verla, estaban jugando ese juego. Así que, ah, y creo que en ese juego tú puedes hacer equipos o algo así. Sí, es como Clash of Clans, a ver como guilds o algo así que tú puedes hacer. Sí, exacto. Pero si es un juego bien diseñado en esa misma vena, no creo que tenga los microtransactions. Son o estéticos o, digamos, para acelerar ciertas cosas, pero no puede ser de que sea una unidad exclusiva. Si rompería la estrategia, sería pay to win, sería una cagada. Sí, por cierto, a mí, para actualizar, que yo estaba jugando el juego de Dragon Ball, el Dock and Battle, ya lo dejé de jugar, ya perdí la fiebre. Pero si fue bueno lo que duró, lo que pasa es que ya el juego, hay un momento que ya se vuelve un poquito más repetitivo. O sea, ya perdí un poco la fiebre y ya no lo jugué tanto. Pero bueno, igual, si lo quieren jugar, pruebe, porque sí vale la pena, aunque sea que jueguen dos meses o algo así. Vale la pena. Sí. Canon Spike sí es un movimiento de Kami, es el nombre americano del shooter que mencionabas. Así que yo estaba hablando de un juego de Capcom de Grincas, que no estaba 100% seguro del nombre, que es de Capcom y sí, se llama Canon Spike. Que bueno, volviendo al tema de lo de la curaduría, ese es un juego que yo quisiera jugar, aunque bueno, es Dreamcast. O sea, yo tengo mi Dreamcast ya en Venezuela, me lo tendré que enviar y ya. El Dreamcast corre en 480p, ¿no? Sí. Sí, en 480p. No, de hecho, creo que tiene algunos juegos que llegan a 720, una verdad, algo así. ¿Sí? Con el Composite, creo que el Composite puede llegar a 720, una verdad, algo así. Porque yo estaba viendo los videos que te dije de Metal Gear Struck. Estaba hablando de que algunos juegos excéntricos así. Creo que incluso de Play 2 había un gran turismo. Creo que llegaba a 720 para el coño, si tienes el cable, no sé qué verga, ¿te acuerdas? Sí, de hecho, en el Play 2 yo tenía el de componentes para que se viera un poquito mejor, sí. Sí, bueno, ese tipo de cosas. Al, también sigue Neryo aquí. Le pregunté a Yoshinori Ono que si cumplía el 9 de agosto como yo. Pero me respondió que no, porque su cumpleaños era cerca. Cumple el 10. Y que, no, no cumple el 9, cumple el 10. O sea, casi Neryo tiene el mismo, ah, no, sí lo tiene, sí tiene el mismo símbolo, ¿cómo es? Horoscopo de Yoshinori Ono. Horoscopo chino. Sí, pero los japoneses no sé si tienen esa huevona del horoscopo. Es el año del mono ahorita que por suerte. El primero que tienes que jugar es Mario & Luigi Superstar Saga. Me imagino que se refiere a mí cuando dije que yo era un virgen de esa serie. Sí, el primero de GBA. Ese es GBA, ¿verdad? O sea, hoy no lo puedo emular. Sí. Y también, bueno, si te compras un 3DS, el 3DS todavía le puedes meter un GBA. O sea, no hay casas de GBA, no hay problema. Ah, no, mentira, mentira. ¿Qué estoy hablando? Yo tenía que decir, what the fuck. No, 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 pero ese juego está también en Virtual Console. Eso sí. Dice, Paper Mario y los Mario & Luigi son diferentes estilos de RPE, aunque Super Paper Mario es la excepción por ser platformer. Que tiene elementos platformer también. Super Paper Mario. Sí. Les quedó bien mi sección en el episodio 38. Casi un homenaje. Así que sorry por no haber escrito para el 39. No sabía cuándo grababa. Bueno, ya sabes que estamos grabando todos los fines de semana y se publica durante la semana. Sí, sí. Creo que se van a ver que el radio está publicando los miércoles o los jueves por ahí. Los jueves, pero quiero adelantar eso. O sea, como ya llevo varias semanas haciéndolo, estoy tratando de, como que ya estoy encontrando las horas en las cuales edito el podcast y arreglo todo, lo subo. Entonces, quiero adelantarlo. Quiero que sea o miércoles o martes, dependiendo de... Esta semana creo que lo voy a aumentar a miércoles. Y si veo que no hubo problema, nunca hubo un momento en que estuve apurado, entonces lo aumento hasta el martes. ¿Entiendes? Pero voy a probar primero aumentándolo al miércoles. O sea, que sea un poquito más temprano. Aquí tengo un comentario que dejó del episodio 39. Dice, no te metas con Corrin, Blood of Dragons, Avatar The Fire Emblem Fates. Y ya que te vas a activar en Smash, debemos jugar. Me imagino que se refiere a ti. Estás jugando en Smash, creo que no dijiste. Sí, claro. Yo he jugado con él en Smash, pero lo que sé que él juega es en 3DS. Y a mí me gusta más jugar en Wii U, obviamente, por la pantalla gigante y todo. O sea, pero sí le debo una jugadita más porque sí estamos otra vez jugando. Dangan rompa. El nombre de la serie es una fusión de Dangan, balas. Y aquí se tira, negro, me imagino que te tiraste un pelón. Rompa, dice confutación. ¿Qué carajo es confutación? Confutación. Confusión, me imagino que qué hiciste decir. Dangan rompa. Hay que buscar rompa. Ahí salen los caños. Me imagino que es confusión porque confutación es la palabra. Bueno, ese juego viene para Steam. Ah, bueno, ya para cerrar, gamers, como siempre, déjenos sus comentarios, síguenos en todas las redes sociales. Estamos pensando activar ahora la página de Facebook un poco más, que tenemos una comunidad un poco más grande, poner de repente más contenido interactivo. Pero sí, aprovechen todo eso. Rieguen la voz si les gusta lo que estamos haciendo. Denos ideas. Todavía estamos dándole forma a lo que sería este Season 2. No sé, Rabia, ¿algo más que quieras añadir antes de cerrar el episodio? No, no, en realidad no. Así que, game on. Game on. Chao. No, no, no. Chao. Chao. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.